Uy, vamos a ver el truco. Hola, pues aquí nos encontramos trabajando aquí en el comité de Ola El Salvador U.S. Y aquí venga, venga, don Otto, hoy se nos va a empezar antes de que se vuelva la música. A ver, díganos, ¿qué hacemos en este lugar? Nosotros debemos trabajar. Este día es muy especial, lo hacemos una vez al año. Ola El Salvador, recolectamos uveces, pánteres, sillas de ruedas, útiles escolares para enviarlo a El Salvador. Este container se va el día martes y ya para el 15 de diciembre tiene que estar allá. Y así comenzamos a repartir todos los días hasta que terminamos el último juventud. Así que los esperamos, venganse por acá, estamos en Las Flores, Cierta Americana. Con la gente de El Samy, ¿verdad, El Salvador? Lámela para que ven. ¿Cómo? Para que le llame, para que le traigas ella. Las niñas, las niñas, tráigalos. Pues aquí yo me he tocado, miren, esta es caja para útiles escolares. Entonces la gente dona es mochila y todo eso se va poniendo así. Hola, mi amor, ¿cómo están? ¿Cómo están aquí ayudando? Hola, El Salvador, en su camisita, miren, esto es lo que portamos. A ver, ¿qué haces ahora en este lugar? Estamos empacando los juguetes para los niños y las niñas. Estamos empacando los pánteres y cosas escolares para los niños también. Muchas gracias por estar aquí también ustedes. Estaba a pasar por su día, aquí se hace de todo. A ellas les tocó empacar juguetes de niños a niñas, embolsar. Mire, ahorita llevan las cajas de las cosas que ellas han empacado. Estos los días empacan estas páginas, cuentan y ponen estas cajas. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Adriana. ¿Te gusta ayudar acá? Bastante. Ya llevo tres años ayer. Es el futuro de nosotros después de Don Otto. De Don Otto que él viene aquí a arreglar. Este Don Otto trabajando. Mira, ahí está sacando bolsas. Y después él se va para El Salvador. Y ahí algunos de nosotros nos encontramos también ayer. Así que muchas gracias. Y que sigamos pues trabajando. Dame cuenta de todo esto. Hemos estado en tantos lugares. Allá hay en el departamento de Morazán, un subistán. Vamos a ver el troque. Esta bolsa, sí, la vamos a dejar acá. Hay que le sigan ahí. Vamos a ver. Pero no me lo voy a llevar. Ah, no me lo voy a llevar. No, yo digo, por eso no me quedo nada. Sí, exacto. Vamos a dejarlo con los que porque vayan, me parece. Vamos a ver. Todo esto es lo que se va a... Todo esto es lo que se recolecta aquí. Sillas de ruedas, bastones, todo esto se va para acá. Aquí está ya lo que ha enfocado. Toda esta cama, todo esto. Y se va a ir a acá. Sí, ya después de oro. Se va a ir a la cabeza. Y el contenido se tiene que llenar para el Salvador en Buenos Días. Para que esté listo hasta allá en diciembre. Así que... Sí, bienvenida, sí. Y me agradezco también por ser parte de este proyecto bonito. Sigue este proyecto bonito. Sigue este proyecto bonito. Y esta gente ha hecho 28 años. Así que también nosotros aquí estamos. Seguimos así. Y nos vamos primero, Dios al Salvador. Y nos vamos a traer a Alejandra a la telemaratón porque no tenemos el boleto. Y le dice, don Antonio, no te preocupes, aquí están 200 dólares para el boleto de Alejandra. Lo hago público porque así es que no vamos a traer a la telemaratón. Y ahora ya no vamos a traer a la telemaratón. No, ya no la vamos a traer a la telemaratón. No, ya no la vamos a traer a la telemaratón. Es el novio. Aquí no vamos a traer a la telemaratón. Le conseguí por ahí un tipo, pero... Aquí estamos reconectando los juguetes para los niños. La caja se tiene que llenar, como ya vieron otros. Aquí estamos reconectando los juguetes para los juguetes para los juguetes para los juguetes para los juguetes. Hola El Salvador USA, busquenme Hola El Salvador USA y suscríbanse. Sí, también en la página de Hola El Salvador USA, en la fanpage, denle mi like y ahí vamos a estar conectados. Ahí no nos perdemos para nada, ¿verdad? Suscríbanse a nuestro canal de YouTube y queremos seguir creciendo como la familia de las redes sociales. Recuerden que eso es lo nuevo, ¿verdad? Las redes sociales son bien importantes. Ahí no nos está conectados. Pongan Hola El Salvador USA, no solamente Hola El Salvador. Y ahí van a ver ustedes completamente gratis. Los sábados se están transmitiendo simultáneamente a través de Centroamérica TV, que es la cadena que nos está en su mente. Pero para eso ustedes tienen que tener TV, Dish, Tienen que tener Spectrum, Tienen que tener un sistema de cabo para ver lo que es Centroamérica TV. Sin embargo, si ustedes tienen que ver el canal de YouTube y se suscriben y le activan la campanita, ahí le van a avisar a la hora del trabajo para que ustedes lo vean que ustedes lo vean que ustedes lo permitimos simultáneamente a la gente. Y esto es porque ustedes necesitan todo el dinero para pagar este container. Miren, ¿cómo es el container? Ese container grandote que tienen que llenar y mandar. Son miles de dólares que cuesta para mandarlo. Para que esos juguetes, esa ropa, esas tías y todo lo que está ahí, esté allá en El Salvador ya en diciembre. Para poderlos repartir y recoger las cajas y nosotros llevarlas de mano en mano a los lugares más remotos del Salvador. Y es que toda la gente que está aquí en El Salvador. Así que ahí estamos queridos amigos, nuevamente la bienvenida a mi amigo Don Héctor Piches y su esposa Doña Alma. Bienvenida, por favor. Pues yo les voy a presentar a una mía querida que estamos trabajando así nos ha dicho que nos constituimos aquí. Bueno, Lino, por empezar, gracias a Dios que estamos un año más con vida. Gracias a ustedes que nos vienen a apoyar. Y invitamos a amigos de tus amigos que todavía es hora que te pueden venir. Aquí estamos en el... ¿Cómo se llama aquí? En la fiesta mexicana. La fiesta mexicana. La fiesta mexicana. Esquina de la huerta con las flores. Vénganse. Déjenos de todas partes. Y a la gente pues el que tiene que venir. Y gracias a Dios que está donando. Como son. Yo bastante. Bastante que fui a verle mucho. Les invitamos a que vengan. Para que puedan seguir. Los que siempre nos unimos para ayudar. Ayudar. Para estar presente. Ayudar. Vamos a darle la oportunidad porque él se tiene que ir a mi amigo Charlie. Gracias, Silvia. Gracias, Silvia. Un placer a ustedes que vienen de lejos. Les agradezco mucho. Gracias. Para ir al Salvador. Muchísimas emociones en el Salvador. Así que ya estamos. Que cante, sí. Que cante Charlie Seah primero. Allí estamos. Hola, en San Luis. Charlie Seah. En este 28 maratón. El aniversario de El Salvador. Unas, tres, cuatro canciones, Charlie. Por favor. Manda. Manda. Verdad, Charlie Seah. Un fuerte aplauso para mi amigo Charlie Seah, por favor. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!